Música Muy buenas tardes muchachos o días dependiendo de que ahora nos vean Bienvenidos a su clase de español y hoy vamos a abordar cómo es esto del llenado de formularios y formatos Para qué nos sirve y en qué consiste todo esto Ahorita en el siguiente clip les vamos a explicar para qué nos sirven todas estas cosas Por qué nos solicitan esta información y vamos a ir viendo algunos tips o pasos para poderlos hacer bien Y pues poder también nosotros solicitar servicios y también el poder completar algunas cosas Y ayudar a la gente también a hacerlos Porque consideremos que en la comunidad a veces a ustedes les piden ayuda a sus papás O a algunos otros miembros de su familia y pues se encuentran en la posibilidad de poderlos apoyar Acompáñenme a ver el siguiente clip para que ustedes vean en qué consiste esto de los formularios Para qué nos sirve y todo lo demás La función de los formularios es recabar los datos necesarios para llevar a cabo la actividad correspondiente que se solicita Puede ser originar una acción, registrar algo o informar los resultados de algún tipo de acción o de trámite Hay formularios que son simples que tienen pocas preguntas y se completan en una sola hoja Como las solicitudes de empleo y o compuestos que tienen más de una hoja y un formato predefinido Hay formularios en donde se pide anexar documentos probatorios O sea, documentos que avalen tu identidad o que tengan el registro de quién eres o dónde perteneces Debido a las respuestas ofrecidas Estos documentos suelen ser aquellos que sirven para identificar a las personas como ciudadanos de un país Como por ejemplo el acta de nacimiento o la identificación oficial Los formularios y formatos electrónicos tienen la misma función de recabar datos Pero tienen muchas ventajas sobre los formularios y formatos impresos Como las técnicas de programación que generan un comportamiento inteligente, ahorran tiempo O pueden incluir sistemas de detección de errores Y aparte son muy fáciles de actualizar Los formularios tienen ciertas características que tú siempre debes tomar en cuenta Están diseñados para un procedimiento específico O sea, van a servir para completar o recabar una situación en fin Por ejemplo, una fábrica o algún tipo de tienda O por ejemplo los enganchadores que llevan gente para las milpas Pues deben de recabar los datos de sus trabajadores para tener un control de quiénes son A qué se dedican o de dónde provienen Deben ser sencillos y solicitan la información en un orden secuencial O sea, primero te van a preguntar Tu nombre, tu edad, de dónde eres, dónde vives, cuál es tu número de teléfono Cuál es tu código postal o el estado de donde eres originario Deben tener un espacio suficiente para llenar la información que solicitan Y quepa y sea legible Debe de estar codificado bajo algún tipo de esquema O sea, que debe tener un tipo de letra Debe de tener un seguimiento en donde se le pueda anotar Bueno, qué datos se están pidiendo y para qué Debe tener un diseño adecuado Y la redacción sobre la solicitud debe de estar debidamente diseñada Para reducir las posibilidades de un error Organizarán la información gráficamente Y deben de incluir un logotipo o emblema de la organización que solicita la información Si se recolectan datos personajes Se debe de cumplir con los requisitos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales Esto es, que de ninguna manera esos datos deben de salir de esa institución O organismo o se deben de vender o se deben de dar a alguna persona Puesto que estos datos son muy delicados Pues son tus datos personales Y de ninguna manera deben de estar puestos bajo riesgo O del resguardo de otros Así es que siempre debes tener mucho cuidado De a dónde estás metiendo tus documentos Y sobre en qué lugar estás declarando acerca de tus datos personales Siempre debes de corroborar la veracidad del lugar en el que estás Y que sean sumamente serios De lo contrario, pueden que malversen tus datos Y puedes meterte en algún problema Así es que Nuestro primer ejercicio va a consistir en llenar Un formato Y esta será tu evidencia para entregar Muy bien Ya nosotros entendemos ahora Cómo o para qué nos sirven estas cosas Los datos que nos van a pedir generalmente En estos tipos de documentos Van a provenir de Las siguientes tres fuentes generalmente Una es tu acta de nacimiento La otra es el CURP Que es una clave de registro que se te otorga al nacer Y la tercera Que eso lo vas a tener cuando tengas tus 18 años Va a ser tu credencial de lector Conforme tú vayas avanzando en tu vida Y consideres un campo profesional Y te dediques a alguna profesión En la cual te paguen día nómina O alguna situación de estas Vas a requerir el trámite del RFC Lo cual es una dada de alta hacienda Para que ellos Pues sepan de tus ganancias Y se deduzcan tus impuestos Eso es muy interesante E importante saberlo Y tenerlo Ya que van a existir ciertas obligaciones Que tú tienes que tener en cuenta Y que pues Hay medios de información Te voy a dejar un link en la parte de abajo Para que entiendas más o menos cómo funciona Ahora que si tú requieres de esa duda Y consideras que es algo muy importante de saber Podemos hacer una sesión dedicada a esa parte Pero bueno Dedicándonos a lo que estamos ahorita Con esta cuestión De los formatos y formularios Quisiera recalcar la parte En donde se habla De que estas cosas Deberán estar en un verbo El verbo indicativo En el cual vas a decirnos Qué es lo que vamos a solicitar O llenar O qué datos vamos a tener Para que tengas una idea De cómo se debe de llenar esto O qué reglas ortográficas tienen Vamos a ir con el regreso De mil máscaras Quien nos va a decir un poco Acerca de la ortografía En esto Y cuáles son los Pasos o reglas Que tú debes de considerar Cuando llenes Algún tipo de formato ¿Qué tal chicos? Qué gusto volverlos a ver Y en esta ocasión Mil máscaras Vamos a presentarles Un poco acerca De las reglas ortográficas Que ustedes deben de seguir Y de observar A la hora de llenar Estos formularios Primero que nada Una de las principales reglas Es el uso de las mayúsculas En nombres propios Y los que tengan que ver Con localidades También tú tienes que revisar Muy bien El orden de los datos Que se te está pidiendo Ya que pues A veces Tienes que leer muy bien Si va primero En tus apellidos paternos Tu apellido materno Y de ahí van tus nombres También algo que hay que señalar Muy interesante En medio de esto Es que Estas convocatorias Van a tener Un tipo de verbo Que es el indicativo El verbo indicativo Nos va a referir Algo que está por suceder Y es claro Y objetivo Debido a esto Nosotros recibimos Las indicaciones Y tenemos que llenar Y de saber Que es lo que nos va A estar pidiendo Ya que ahí Nos pueden estar Señalando Que documentos Vamos a nosotros Enseñar O cuáles son Los que vamos a incluir Dentro de las solicitudes O dentro de las cosas Que nos estén pidiendo En la institución O lugar en el que Vayamos a pedir Algún tipo de informe O vayamos a meter Pues algún trámite O solicitud Así es que Debes de tener Bien cuidado En esto Y saber identificar En esos campos Que es lo que vamos a meter Y sobre todo Que sea una información Clara y precisa Debes de saber Entre otras cosas También Tu código postal Debes de tener Bien claro Como funciona En este caso Tu CURP Si Tu CURP Lleva Esta Esta numerología Que nos está indicando Como pueden ver En la figura Si Esos datos resumidos Para que la autoridad Los pueda comprobar Ante Gobernación Y bueno Esto da fe y legalidad De que es una persona real La que está haciendo Dicho trámite Así es que Como pueden observar Si Tenemos que respetar Estas reglas ortográficas Y también entender Para que nos sirven Estos demás datos Estamos en contacto Soy Mil Máscaras Y nos vemos Regresamos con El buen Máscaraño 2000 Muy bien Ahora que ya tenemos Nosotros toda la información Relacionada a La siguiente tarea Va a ser que Tu vas a conseguir En una papelería Una solicitud De empleo Vas a llenar Esos campos Con calma Bien tranquilo Leyendo cada uno De los rubros Que te aparecen allí Y te vamos a dejar Una serie de consejitos Para que tu sepas Que llenar Y como hacerle Y lo vamos a hacer Con nuestro amigo Mano Negra Para que lo vayas Llenando Y sepas Que es lo que vamos A ir metiendo Poco a poco Con tus datos Y que es lo que Debes de manejar Acompáñame a ver El siguiente clip Con él Que tal muchachos Soy su amigo Mano Negra Y vamos a ver Estos pequeños trucos Para que tu puedas Llenar formularios De forma correcta Y fácil Y sobre todo Tengas todos tus datos A la mano Una cosa muy importante Es que Bueno Algunos Se saben de memoria Sucuri Si a ti te cuesta Trabajo Y no te lo sabes Y no tienes También un poco De bueno Tu sabes Talento Para esto De aprenderte Códigos y números Puedes En esta página De acá Consultarlo Poniendo tus datos Como lo son Pues tu Bueno Tu nombre completo Si el nombre De tus papás Y todo eso Para que tu tengas Este dato Digitalizado Lo puedes tener En tu celular Para que lo puedas Consultar rápidamente Debes de tener Un visor De documentos Generalmente Para PDF Porque es El tipo De formato Que es El que la página Maneja Ahora Lo debes De tener Siempre digitalizado Y a la mano Para poderlo Imprimir O bien Consultarlo Y poder llenar También Hoy en día Se puede hacer También la digitalización Del acta de nacimiento En la página Que vas a ver acá Si también Y bueno Pues también Conviene Tienes que tenerlo Mucho a la mano Para poder hacerlo De herbolada Rápidamente Y no estés Cargando todo Siempre Y por lo general En los trámites Te piden Una o dos copias De cada cosa También es muy interesante Y necesario Que siempre tengas Unas copias De estas Por si Bueno Pues está pidiendo Algo de esto Para cualquier trámite Que tengas También Otro truco Muy 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 Interesante Es que Sepas De manera correcta Tu dirección Y tengas Una especie De constancia De vivienda Esto lo puedes solicitar Con tu comisaria De Gidal Ya que él Se encarga De bueno Regular quienes Viven Donde Y todo Y da fe ilegalidad De que te encuentras En ese lugar En esa colonia O en esa Comunidad Viviendo Para que bueno Sea fácil localizarte Y también tengas Bien claro Bueno Tenga bien claro En este caso El solicitante O la parte A la cual Estás haciendo El trámite Donde te encuentras Y esto le dará Fe ilegalidad Al hecho de que Pues tienes Un lugar Donde vives Y que por lo tanto Eres una persona real Recuerda que los Formularios son Para eso Soy Mano Negra Y estos son los Trucos que te dejo A la mano Para que tú Lieres tus formularios Y tengas todo A la mano Y correcto Hasta la próxima Y regresamos Con el buen Máscaraño 2000 Bueno pues Aquí lo tienen Así es como Tenemos esta Pequeña actividad Para que nosotros Vayamos a hacer Este Pues ciertos Trámites Y requisitos Vamos a tener Una segunda sesión En donde Vamos a acompañarlos A ustedes En el proceso De inscripción Ya en el grupo Tengo subido El archivo De los NIEP Que son Estas Contraseñas O usuarios Que les da El sistema Para que ustedes Vayan descargando Su documentación Para que se puedan Ir inscribiendo A las escuelas Que ustedes Quieran elegir Recuerda que La actividad De libro Que está Encaminada A esto Va dirigido A que tú Pues sepas Cómo consultar Estos pasos Tú puedas Realizar Por ti mismo Ese trámite Y le de seguimiento Así es que Nos vemos En la siguiente Sesión Si Los dejamos Con esto Por mientras tanto Recuerda que Si tienes alguna duda Puedes contactarme Y estamos allí En cualquier Horario Para ser razonable Por favor Sale Estamos en Contacto Y nos vemos En la siguiente Hasta la próxima